Estos son los trucos más fiables para empezar el año con un Windows 11 más limpio y más optimizado. Intro y comenzamos. Antes de iniciar, este video he extraído a ustedes gracias a PassFact Fit1Win, una herramienta que permite que podamos diagnosticar automáticamente y reparar por completo el mal funcionamiento de una computadora con Windows 10 o con Windows 11, todo con solo un par de clics, así es que puedes solucionar toda clase de fallos sin ninguna clase de dificultad. Llámese el pantallazo azul de la muerte, hay errores de ralentización, así es que déjame decirte que este es un magnífico programa y hay que destacar que ya está por finalizar el evento extendido de Navidad y hay un nuevo de PassFact donde puedes obtener una gran cantidad de programas, así es que todos los enlaces van a estar en la descripción y también en el comentario fijado. Dicho esto, vamos a comenzar. Sean como siempre, bienvenidos, sí amigos míos, a un excelente video ya dándole inicio con todo a este nuevo año, así es que de antemano te deseo que tengas lo mejor del mundo para este año 2023, mis mejores deseos y ya sabes que cuando llega un nuevo año siempre tenemos propósitos entre los que destacan grandes clásicos como ir por ejemplo al gimnasio, también ahí pues ya sabes, tener una buena dieta, tener obviamente salud, pero también hay mucha gente que aproveche el inicio del año para tener una PC completamente limpia, optimizada, aunque el resto del año ya sabemos, se empiece a desboronar todo y tengamos prácticamente una PC completamente desbordada y es que a lo largo de un año, si no se ha formateado el PC se puede llegar a almacenar muchísimos archivos que estorban ahí y obviamente Windows 11 se satura ya que ocupa un espacio necesario en la unidad de almacenamiento, pero no únicamente se limita a ocupar un espacio en el interior del equipo, sino que también se puede experimentar ralentizaciones en el dispositivo y es por ello que te voy a estar recomendando los siguientes trucos que te pueden parecer completamente absurdos, te pueden parecer repetitivos que se abordaron en varios videos, sin duda es lo más fiable para que tu PC esté ya ahí en punto para iniciar con todo este 2023, así es que vámonos de primera instancia con liberar espacio en el disco duro y este es uno de los procesos fundamentales para limpiar una PC con Windows, que es obviamente esto de liberar el espacio en el disco duro, pero sin hacer uso de aplicaciones de terceros, hay demasiadas aplicaciones de terceros que ayudan a realizar este proceso, lo podemos hacer desde el propio sistema operativo, porque ahí se integra un limpiador realmente útil para hacer esta tarea y funciona de maravilla, para acceder a esta simple función hay que escribir en el buscador CleanMGR, automáticamente aparecerá la lista de un apartado llamado liberador de espacio en disco y esta herramienta, obviamente cuando la ejecutas ahí está, bueno ya sabes esta herramienta la debes ejecutar como administrador, pulsando en el botón secundario y al ejecutarlo te pedirá elegir la unidad que quieres limpiar, en el caso de que tengas varias, bueno ahí las seleccionas, tras examinar todos los archivos que tengas en la unidad de almacenamiento, que has seleccionado aparecerá una ventana con todos los apartados que puedas eliminar y el espacio que ocupan y que terminarás limpiando tu PC, tras seleccionar aquellos archivos que quieres eliminar simplemente se tiene que pulsar en aceptar para que comience el proceso de liberación de espacio que puede tardar varios minutos en completarse, esto sin duda ayuda a eliminar todos esos archivos que son basura y que ocupan espacio, así es que vámonos ahora con lo siguiente que sería eliminar los archivos temporales y en Windows hay otra forma de eliminar los archivos temporales a través de los ajustes del sistema y con tan solo un clic, en este caso vas a tener que entrar a la configuración de Windows, desplazarte a este sistema y por último pulsar en almacenamiento y ahí aparecerá una lista con diferentes clases de archivos temporales que hay en tu PC, llámese con Windows 10 o con Windows 11, junto al peso que supone cada uno de los elementos en tu unidad de almacenamiento, seleccionas aquellos puntos que vas a querer eliminar y pulsas ahí en quitar los archivos, recuerda que también podemos llevar a cabo el siguiente proceso que es activar el sensor de almacenamiento, otro de los trucos que existen para poder ahorrar espacio sin que tengas que hacer absolutamente nada, es con el sensor de almacenamiento y esta función es capaz de liberar espacio automáticamente al eliminar los archivos que no se necesiten como archivos temporales o de la papelera de reciclaje, de esta manera periódicamente se irá haciendo una limpieza de los archivos innecesarios sin que tengas que hacer prácticamente nada para ello accede a la configuración de Windows, pulsa en sistema y luego en almacenamiento en este caso pulsa en configurar sensor de almacenamiento, vas a poder elegir el tiempo que pasará entre cada una de las limpiezas y elegir los archivos que vas a eliminar del sistema operativo por otra parte también podemos hacer uso de revisar las aplicaciones de inicio esto siempre es fundamental cuando se instalan aplicaciones nuevas en muchas ocasiones estas se ejecutan cuando se inicia el sistema operativo esto puede hacer que el sistema se ralentice al principio y aparte puede costar esto de comenzar a trabajar y es por ello que de vez en cuando se tiene que hacer una revisión de todas estas aplicaciones que se ejecutan con el inicio del sistema para desactivar aquellas que no necesites y para ello vas a tener que acceder al administrador de tareas pulsando en control alma suprimir pero también realizando una búsqueda en el menú de inicio en el caso por ejemplo de Windows 10 puedes dirigirnos a la pestaña superior de inicio si estás en Windows 11 en la parte posterior pulsar en aplicaciones, pulsa en aplicaciones de arranque, al momento aparece una lista de todas las aplicaciones instaladas y se podrán desactivar las que se ejecuten al inicio del sistema y hay que tener en cuenta que algunas aplicaciones como por ejemplo Sting no aparecerán en esa sección o incluso Spotify si lo haces pero el hecho de desactivarlas no hace nada y es por ello que se debe entrar en cada una de las configuraciones de las aplicaciones esto puede ser algo sí engorroso pero sin duda el tiempo de ejecución del sistema operativo se verá más compensado también por qué no buscar posibles malware que se tengan en el sistema pero aunque obviamente nos estamos centrando en cuestiones de almacenamiento también hay que destacar la posibilidad de eliminar los archivos que pensemos que son maliciosos que pueden existir cada cierto tiempo puede ser interesante pasar el antivirus nativo de Windows, el Defender o también otro antivirus y siempre al inicio del año puede ser ideal empezar un nuevo periodo sin ninguna clase de malware para poder acceder a estas configuraciones en el buscador introduce el texto de seguridad de Windows obviamente se nos abre el apartado de Windows Defender en ambos casos para Windows 10 o Windows 11 el primer resultado que se muestra la habilidad del programa dedicado a la seguridad del equipo en el panel en la opción lateral dirígete al icono de escudo y ahí pulsa en examinar rápido ahí prácticamente está la manera más rápida y fiable del escaneo durante pocos minutos y de este modo pues ya tienes estas opciones de exámenes para poder optar por la manera más completa donde puede hacer una limpieza exhaustiva de cualquier clase de malware que se presente en el equipo y bueno ya podríamos rematar esto con poner todo en orden, todo en orden, absolutamente una organización de carpetas y escritorio que no te pase como yo que prácticamente tengo un desorden de escritorio y además siempre es importante tener una organización y obviamente estar eliminando constantemente tus archivos innecesarios también es importante mantener este control en muchas ocasiones puede ser común ver como algunos usuarios en Windows tienen un escritorio que está lleno de carpetas como he dicho como es mi caso y esto además de ser realmente agobiante para muchos también puede suponer un grave problema de rendimiento cuando se está ejecutando el sistema operativo es por ello que para agilizar la carga del sistema operativo es importante tener el escritorio lo más limpio posible y sobre todo si cuentas con varias pantallas si necesitas tener algo accesible de momento puede ser interesante optar por crear una carpeta contenedora en el escritorio y almacenar todo ahí pero también se puede optar por gestionar mejor el explorador de archivos y hacer uso de las carpetas internas en documentos o imágenes igualmente también es relevante buscar todas aquellas que estén vacías y eliminarlas esto es algo bastante común de aquellas aplicaciones que se han instalado en Windows y posteriormente se han desinstalado pese a que eliminando de archivos resiste la presencia de las carpetas donde se contenía la información y a veces se puede conservar la caché o los logs es por ello que es importante revisar siempre C, User, el nombre de usuario, Act Data y ahí todas las carpetas con nombres de aplicaciones si están vacías se pueden desinstalar o borrar para que no estén ocupando ninguna clase de espacio en el disco así es que manera más fiable de poder limpiar ordenar tu PC con Windows 10 o con Windows 11 para iniciar con todo amigo mío el año 2023 así es que ya lo sabes recuerda como siempre suscribirte a este canal ya nos falta muy poco para llegar a los 200 mil suscriptores así es que suscríbete ya recuerdas ya lo sabes que es aquí aportes informáticos también hay sponsor claro que hay que destacarlo también hay noticias informáticas así es que vamos a ver qué nos prepara este 2023 nos veremos hasta la próxima más artutos fuera pisao 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 Gracias por ver el video.